Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 11. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la loza quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando mientras lloraba, se asomó al sepulcro, y vio los ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella tomándolo por el hortelano le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María, ella se vuelve y le dice, Raboní, que significa maestro. Jesús le dice, suéltame, todavía no he subido al Padre. Anda, ve y dile a mis hermanos, suba al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena se fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto, Palabra del Señor. María Magdalena, mis queridos hermanos, es una mujer muy grande, muy importante, porque a pesar de que de ella se hayan dicho tantas cosas, ella es la primera testigo de la resurrección del Señor, fue la primera elegida para anunciar a los discípulos que el Señor está vivo, que es la misión que hoy tiene la iglesia, que tenemos todos nosotros los cristianos, anunciarle al mundo que Él está vivo. Ella fue la privilegiada, ¿por qué? Porque su conversión fue grande, porque ella entregó todo, puso todo el amor que tenía en su corazón para entregar su vida a Jesús. Por eso lo más grande en la vida de María Magdalena es Jesús. Grande porque Jesús le perdonó los pecados. Grande porque la liberó, dice, de siete demonios. Grande porque la instruyó con el Evangelio. Grande porque la eligió para ser testigo de la resurrección. Grande porque ella tuvo la misión de anunciar que Él está vivo. Pidamos hoy la gracia, mis queridos hermanos, de abrir el corazón a la acción de Dios en nuestra vida, como lo hizo María Magdalena, para que también en nosotros resplandezca como en ella la vida de Jesús. Y nosotros como ella podamos contarle de verdad al mundo, con nuestra vida, con nuestra experiencia de la resurrección del Señor, podamos contar que Él de verdad está vivo, que no se quedó en la cruz, que de allí se bajó y hoy vive en medio de nosotros y sigue actuando y sigue haciendo milagros y nos sigue llamando a cada uno de nosotros a la conversión. Desde tierra de María, les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.